Bienvenidos a Escape de Backrooms, últimamente se habla mucho de los Backrooms y yo la verdad que no he visto mucho, no tengo ni idea de este juego Supongo que es como una sala de la que tengo que escapar haciendo una serie de cosas que se pone todo turbio y de terror Y bueno, hoy vamos a jugar a este juego de terror siendo viernes 13, vamos a ver si da miedo, no tengo ni idea, no conozco nada Voy a jugar totalmente de lo desconocido esto que es, no hombre, eh, tumbao bro, crear, vamos pa' adentro, a ver que tal, creando juego Vale, que es este lugar, o sea que estoy en una habitación completamente aislado, hay luces, un sonido que te vuelve, este sonido te tiene que acabar volviendo loco, ¿no? Tarde o temprano, porque vaya pitido asqueroso de los cojones, que puta rabia, ah, que me canso y todo Pero que coño hay que hacer, es como un laberinto, ¿no? Y tengo que encontrar la salida, supongo Y yo no sé que patrón hay que seguir para esto, si hay algún truco, si me van a aparecer monstruo o algo, no tengo ni idea, bro ¿Qué cojones? Y como sé si hay algún monstruo y qué tengo que hacer si veo algún monstruo o algo Pero esto es muy random, ¿no? Tan grande es el laberinto A ver, hay varios capítulos, ¿no? Según me habéis dicho Está curioso el juego, pero de momento no veo nada más que una salida, hostia, una puerta, bro A ver ¿Qué pasa si la abro? ¿Ya he ganado? ¿Cómo coño se abre? Vale, ¿what? Así me echo para los lados Ah, vale, pone un botón ahí ¿Ha puesto algo? Pero ¿por qué ahora no lo pone? Ah, no, es el reflejo, creo que ya me estoy volviendo loco en esta habitación Gente, ¿se puede abrir la puerta o no? ¿Cómo no la abras? Hay un monstruo si la abro Pero, pero díganme cómo se abre, porque no tengo ni puta idea Creo que no puedo abrirla Creo que no puedo abrirla No lo sé Eh, ocupa llave Ah, vale, que ocupo llave Ok Es como un puzzle, ¿no? Rompecabezas Tendré que buscar algún objeto Pero vamos, que como me vaya muy lejos hasta que la encuentro de nuevo Oye, ¿pero el laberinto es infinito? ¿Alguien sabe decirme si es infinito? Oye, detrás de alguna columna puede haber algo escondido Vale, parece que no es infinito Aquí parece que se acaban No es infinito Oye, pero parece muy, muy grande, ¿no? ¡Pero puto sonido de mierda! Creo que es de las luces ese sonido Eh ¿Pero what? A ver Un momento un poco turbio todo, ¿no? ¡Pero me estoy volviendo loco! ¡Qué mareo! ¡Tanto puto laberinto de mierda! Vale, creo que aquella parte es una esquina Y esta es otra esquina Habrá que seguir para acá Voy a seguir por aquí Oye, ¿pero aquí me pueden matar? ¿O simplemente es dar vueltas como un tonto Volverte un poco loco Y esquizofrénico Por el puto ruido infernal y el laberinto? Imagínate estar tú aquí encerrado solo Y cago en la hostia, ¿sabes? A ver Si te pueden matar Dice, otro dice que no te matan No sé Pero, a ver ¿Qué tengo que encontrar? Es que ya os digo Sorprendentemente no he visto nada de este juego Sé que últimamente se habla mucho de los backrooms Está muy... Ahí hay algo Está muy de moda Y la verdad que ya me llamó la curiosidad Y... a ver ¡Hostia, ese es el monstruo! Vale, esto es como... Esta cosa no quiere escapar La salida Es como... ¿Qué es eso? Es como una figura Como si fuese... ¿What? Fizz ¿Y qué es Fizz? Fizz, ¿encuentra eso? Fizz, ¿qué es? Y este es el monstruo Esa cosa no quiere que yo escape ¿No? Y yo tengo que encontrar algo así Una vía rota o... No sé, no me puedo llevar esto Creo que no Es que ya... A ver El Enderman ¿Cómo que es el Enderman, cabrón? A ver Reparar Vale, tengo que reparar la vía Ok Y este se supone que es el capítulo 1 del juego Y que hay varios capítulos Vale Pues vamos a ver ¿Dónde cojones está para reparar eso? Porque me estoy volviendo loco Veremos a ver si no me da la paranoia Y acabo hasta los cojones de este juego Y no lo termino, bro Porque... Es que parece muy grande esto A ver, bro No gastes tu estamina Ya, pero a ver Voy andando y recupero pronto Ok Yo tengo que salir en cualquier momento corriendo Me va a salir el puto monstruo en cualquier momento Ah, mira Para reparar Vale Aquí hay piezas Eh, hay un montón Están todas aquí, parece Vale, píllala Bro Decirme qué botón es para coger las cosas Porque click no me deja A la D A la F, cabrón Entonces sí podría haber abierto la puerta Ah, vale Ahí es la escapada He encontrado la salida Vale, hay que construir esto Vale, y le damos a la F Ok, ok, ok Como venga el tipo, ¿qué? Me revienta Ojo, me lo voy a pasar ya No creo, ¿no? Bro ¿Ya me lo he pasado? ¿O tengo que buscar la pieza que falta? Falta una pieza Oye Bro, me lo paso ya Tan sencillo Tan easy Ok Pues Vámonos, bro ¿Ya? Solo es eso Ah, mi Hostia, ahora aquí he encontrado la puerta Vale, no No es GG Aquí he encontrado la puerta Entiendo Va a venir el puto monstruo, ¿verdad? Vale, con cuidado Voy a ir despacio Creo que era por ahí, ¿eh? Os supongo que el primer nivel de este juego es bastante fácil A lo mejor No sé Vale, me cago en la puta Con cuidado Yo creo que era en esta dirección La puerta Era más bien hacia la derecha, ¿no? Entonces, cuanto más pueda ir a la derecha, mejor Buah, tío Qué paranoia Voy a ir despacio por eso Por guardarme la estamina A ver Buah, bro Cuidado Y si veo al puto monstruo que hago ¿Es muy rápido o no? ¿Da miedo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, bro! ¡GiGis! ¡Uh! ¡GiGis, bro! No me jodas Vale, no me jodas Que lo mismo otra vez Lo mismo otra vez Sugerencia Usa Q, Epa ¿Qué? Me cago en su puta madre Vale ¿Qué cojones? ¿Qué pasa si me...? Anda, mira Y me pone todo tenso y todo Su puta madre Y tengo que usar la Q y la E para que ir Esto es difícil Buah, tío Están troleando ¿Cómo que me están troleando? Tírate para una vida extra Sí, claro Y soy tan tonto que me lo creo, bro A ver, bro A ver Hostia, hostia Me ha asustado hasta yo No haga eso Vale, a ver Tengo que practicar un poco ¡No! Ah, que sigo vivo en el parking Ok Vale, bro Eh... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora estoy en un parking de mierda Bro, es difícil mantenerse equilibrado ahí He caído con nada Hostia, esto es gigante Cabrón ¿Qué coño hago aquí ahora? Está el monstruo aquí, ¿verdad? Me va a meter una paliza increíble Oye, pero es aleatorio las habitaciones Van cambiando en cada partida o algo Encontrar la puerta otra vez Pero me llevo a otro sitio distinto Pues una locura esto de las barros O sea, te vuelves loco Tío, putas luces de mierda Me tiran hasta los huevos Ah, pues... Hostia ¿Qué pasa si voy a la oscuridad? Me cago en mi puta madre Guau Me puedo esconder del monstruo en la sombra, ¿verdad? ¿O no? Es que sé que va a aparecer ese cabrón de un momento a otro, tío Sé que va a aparecer Ahí hay algo Míralo Ah, no, es una flecha Yo pensaba que era el puto monster Monster A ver Una flecha, vale ¿Y ahí? ¿Qué? ¿Vale? Seguro ¿Habrá algo, troll? Estoy en una puta casa ¿Qué? Oye, por lo menos hemos cambiado de ambiente Pero el pitido ese me tiene hasta los huevos, la verdad A ver, ¿puedo encontrar algo aquí? ¿Eh? ¿Eh? No, no abre el frigo No hay comida, bro Bueno, pues... A chuparla Nos vamos Hostia Pa' arriba, no Voy pa' acá Me cago en todo Es que tengo que ver qué hay, bro ¿Qué cojones, bro? Eh, bueno, vamos pa' arriba Ten cuidado, tumbao, que te sale tu tío Vete a la mierda Oye, si me matan empiezo desde... ¡Escapa del nivel cero! Ok, ok Nivel cero superado Hostia, qué guapo Este parking ya está guapo, eh Esto ya me mola más Está más currado Ok, bro Vale Ah, vale Vale Hay que descubrir el código Pa' irnos, vale ¿Esto qué es? Escape gráfico Mostrar, eh... Vale Los controles Control izquierda Sí, pa' correr Lo típico Inclinarse Interactuar a la F Botón izquierdo Utilizar artículos Charlar a la intro Oh, que se puede charlar Hablar a la V Eh... Inventario Vale Y mostrar tarjeta a la C What? A ver ¿Cómo quito esto? Bro, no me jodas A ver, F Vale Eh... V hablar era C Vale, no Eso será pa' luego Supongo Vale, a ver No se abre esto Ah, sí Sí, sí Se abre Hostia Hay coches Bro, los sonidos Son los que tocan los cojones De estos juegos Los putos sonidos De mierda ¿Alguien sabe Cuántos niveles son para... ¿Hay sangre? Ah, no ¿Es sangre? No, es como algo Que ha perdido mucho ¿Cuántos niveles hay Pa' pasarse este juego? ¿Alguien lo sabe? Muchísimo ¡Cien! No me jodas Cien mínimo ¿Qué hablas cien mínimo, cabrón? ¿Cómo que cien mínimo? Mira, no me jodas Pues imposible jugar los top Porque parece que cada uno Tarda un ratillo Uy, una linterna A ver, F Vale Ok, me sirve Vamos a ver si hay algo más Vale Eh... Bueno Aquí no parece que haya nada Una escalera La escalera me sirve cien por cien, ¿verdad? Para subirme a algún lado ¿O qué? Mierda A ver, ¿cómo se quita un objeto? ¿O no puedo coger la escalera? Ah, vale Eso era para la puerta Por eso me he rayado, creo Vale, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ah... ¿Qué pasa con Rockstar? Está ahí el viejo de mierda Pero no estaba en directo otra vez Vale, vamos a ver ¿Qué pasa aquí, tío? Hostia A ver, aquí hay una nota Hostia Es como de... Mola el juego Es como de puzles Acertijos No entiendo Vale Es como que te dice Que estos coches equivalen a un número ahí Pero, ¿cómo número los coches? Por la matrícula o algo Vale, a ver, mira Estos cuatro coches Vamos a ver Supongo Tienen matrícula Tienen un puto número Hostia Este está guapo, ¿eh? ¡Uh! Ferrari, nene ¡Bum, bum! Puedo conducir ¿Puedo conducir? No creo, no Molaría conducir A ver, no tienen número No tienen número, bro El color ¿Cómo que el color? Ah, los color ¡Ah, claro! El color ¡Claro, cabrón! Ahora entiendo Vale, dos azules, rojos y amarillos Pero, ¿cuál es el primero? Vale Debe ser primero, segundo Tercero, cuarto Supongo A ver Vale, vale Entonces, sencillo El primero El coche de mierda O sea, uno que tiene el culo así amorfo Pero, pero Esto está mal Está mal dibujado No O da igual Pero sí, sí Es el color Vale Bueno, pues vamos a probar Si no, tío Vale Pero es que las figuras Están mal hechas, tío Espérate Hay dos azules Que son iguales O sea, a lo mejor se refiere A A que son Los dos azules Como son iguales Vale Pues el segundo y el tercero Serían azules Voy Voy a jugármela Vale ¿Qué coño? Esto sonido de mierda Vámonos ¿Qué pasa, Rockstar? Mamá pinga ¿Cómo estamos, cabrón? Eh Oye, pero era aquí, ¿verdad? Aquí fuera Vale, sí Aquí el ascensor Para escapar, ¿no? No viene el monstruo Ese de mierda, ¿no? Vale Pues yo creo que, por ejemplo Podemos hacer rojo Azul Azul Amarillo Ok, bro Soy inteligente Y todo a veces Vale Ahora tenemos que elegir Pues a la planta Esta, tío Bro Dale, dale Dale, gilip Me cago en su puta madre ¿Cómo es? Bro Le estoy dando Rosso y pendejo No va A la dos Sí, le estoy dando Ahora Vale, vale, vale Le estaba dando a la D En vez de la F Mierda A ver Gracias, Suhael Por la super, hermano Muchas gracias A ver Vale Siguiente Mapa Usa agua de almendras Para restaurar tu gordura Nadie ha sobrevivido Joder, tío Si me quita el texto tan rápido No puedo leerlo Agua de almendras Vente a tomar por culo, bro ¿Dónde mierda voy a encontrar Agua de almendras En un puto garaje? Vale, a ver Que todavía no hemos superado esto Esto se puede No Ahora otro ruido distinto Ahí hay algo A ver Si encontramos algo interesante No No tiene pinta Vale, una lata ¡Eso es el agua de almendras! ¡Una llave! Oye, de puta madre Y otra lata ¡Agua de almendras! Vale Tengo que beber agua de almendras Pero ¿Cómo se bebe agua de almendras? No tengo ni puta idea A la C E inventario Uno, dos Ah, mira Y con click se bebe Vale Pues ok Ya he bebido agua de De almendras, bro Es como la vida La tenía que Guardar Para luego algo A ver ¿Para cuándo el terror? Yo que sé, bro A ver si da miedo Esto 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 da miedo Vale, ahí hay una puerta Gente ¿Este juego da miedo O no? A ver si me habéis dicho Un puto juego Que no da miedo Desgraciado Otra llave Que es viernes de terror No es viernes de Con su puta madre ¿Qué? ¿Qué es eso, bro? Eh, joder Parece que hablo Y viene el terror Hostia, la luz Ah, no Esto no da miedo Amigos ¡Hostia! ¡Y hay alguien! Voy a por él No, pero este no es malo Parece buen tío Que culito tiene Miren Miren, miren Hostia Sí que parece un poco raro ¿Qué pasa si me ve, bro? ¡Hostia puta! ¡Hostia! Vale, vale, vale Ya sabemos que es de miedo Y ahí tu respuesta Cabrón Por tu culpa Nah Corre demasiado O sea que si ese tío me ve Ya estoy F Vale, lo bueno Es que sigo por el mismo sitio Puede ver su nivel de gordura Actual en su inventario ¿Cómo? ¿En mi inventario? ¿Cómo es el inventario? Tap No A ver ¿Cómo es el inventario? Controles Inventario Inventario pone al 1 Y mostrar tarjeta a la C No sé, bro X37 El verdadero miedo del juego Es tener que hacer pasos Cállate ColoHater Cabrón A ver Estamos aquí ¿Es como aleatorio o no? Guau Por lo menos ya hemos visto Que tenemos un enemigo en el juego Ya tenemos enemigos A ver si hay llave aquí Debería haber algo Debería haber algo Debería haber algo No hay nada Abrobo Dumbi Buenas noches Ya faltan 3 meses Para el año Gracias Rudy Gracias Rudy Slay Muchas gracias por los 9 meses Hermano Un saludo Un saludo bro Vale a ver Vamos a continuar A ver bro El inventario es con la I Cabrón Un saludo Ah que estoy ciego Ah que estoy ciego y es con la I Gracias Vale vale Esto es la cordura Porque sale mi puto cerebro Ahí es la cordura El cerebro Es como mi vida Supongo Hostia mira Hay gente allí Hay otro de amarillo Ese será bueno O será que se hace pasar Eh vale Perfecto Saludos y gracias amigo Tucubal Mierda Para que me lo bebo Abre la puta puerta Bro 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 Vale una llave o algo Hay que reunir llaves Joder Antes me había salido llave Y ahora no Vale otra Por aquí Ah mira Una llave Vámonos Voy a ir Tranquilito Ahí hay alguien Hijo de puta Viene corriendo Desde allá En cuanto me ve ¿Cómo me puedo esconder? Bro viene corriendo Me va a reventar Corre mucho 8 Pero si parece un 6 Hijo de puta Y va camuflado Corre Es imposible despistarlo Vente a tomar por culo Bro 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 por aquí Bro esto es imposible Si viene desde su puta casa Que me ve a 100 metros Viene a 100 metros Y viene corriendo Como un hijo puta Vale ya se pone el juego Interesante Y difícil La verdad O sea Lo veo difícil huir de ese Si te ve Estás ese Te tienes que encerrar, no tiene manos No puede abrir la puerta, o sea, si yo hago así Si no hubiese sido tan pendejo y le hubiese dado bien al botón Hago así y lo despisto Bueno saberlo, a ver, no puede ser tan difícil Vamos a ver Yo creo que tenemos que ir a donde está el monstruo Pero hay que despistarlo Hacer que se vaya de ahí o algo Supongo yo A ver, aquí hay otra puerta Vamos a ver si encontramos una llave o algo Que seguramente la necesitaremos Bro, bro, ese puto ruido Me tendré que esconder bien Hostia, míralo, 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 cabrón Vale, 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 está allí el hijoputa Bro No me ves, no me ves, no me ves Vale, oye, me mola, me mola, eh Me mola Y ahora tenemos que ir ahí, ¿no? Vale, espera, espera, no te canses Espérate, espérate, espérate A ver Bro Ah, no, son... Mierda, me ha visto Mierda, creo que viene ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, hijo puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Cómo suena! ¡Parece una moto! ¡Corre, corre! Me va a pillar, está muy cerca Bro, creo que tiene hambre ¡Corre! ¡Se está en la puerta, se está en la cama! ¡Anda, ya atraviesa puertas y todo! ¡Atraviesa puertas, el inútil! Bro, tío, corre mucho Esperemos a ver si me paso esto Su puta madre, bro A ver Dejaste abierta el armario ¿Y qué, bro? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es el objetivo para escapar de aquí? Necesitamos descubrir eso El tipo ya sabemos que está por allí todo el rato Seguramente la salida esté por allí Vale, parece que las puertas siempre están en el mismo sitio Lo único que cambian es los objetos Vale, pero quisiera yo descubrir ¿Qué hay que hacer para escapar de aquí? A ver, con cuidado No me puedo agachar, Rin Ah, sí, me puedo agachar Puedo ir con cuidado así Es que... Es que me cago en la puta, tío A ver, voy a ir para acá Vale Ese se va por allí ¿Me puede oír? ¿Tiene oídos? ¿O está sordo el cabrón? Vale, es por aquí Ahí hay una puerta Creo que hay que escapar por aquí Pero Hijo de... Hostia, qué puto susto Corre como un puto loco ¿Abre la puerta? ¿En serio? Vale, creo que aquí no hay nada, eh ¿Abre la puerta? Vale, no puede abrir la puerta Dios, pero, pero, pero Pero, hermano Está cabreado Vale Creo que se ha ido Ah, con la llave hay que abrir Lo de la luz o algo Creo que sí, eh Puede ser que con las llaves Haya que abrir todas las luces Va loquísimo Da mal rollo, eh A ver El cono, nada Esto me lo llevo Eh... Vamos a ver Inventario Ah, vale La estamina ya lo pillo A ver No está ya, no, nene ¿Estás pirado? A ver, se ha pirado, parece Pero, ¿dónde mierda estará? Hostia Me ha pillado Me ha visto ¡Hijo de puta! Espera, 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 espera Ahí hay una puerta F, F Rápido ¡No! ¡No da tiempo! ¡Corre demasiado! ¡Es un hijo puta! Bro Me está... Me estoy tilteando, eh A ver ¡Ah, no da tiempo ese mierda! Me la lia todo el rato, cabrón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estoy cansado de siempre Lo mismo La misma historia Quiero cambiar A ver Vamos a ver, mi bro ¿Qué coño hay que hacer? Vale, yo creo que eso Definitivamente Encontrar llaves para las luces O algo así A ver si hay aquí alguna llave Y lo comprobamos Y una puta llave No pido tanto Antes he encontrado ya muchas Vale Los cajones se abren No No tiene pinta No Ni puta idea De qué hay que hacer Oh, oh Vale De momento aquí no hay nada A ver si Si encuentro algo por aquí Las llaves no son para las luces Vale Entonces, ¿para qué son? Vale No he encontrado el sitio De escapatoria entonces Todavía, ¿no? Y se supone que esto Es el inicio del juego Y que no es tan difícil ¿Verdad? Vale Me cago en la puta Cierra siempre la puerta Que entra a un sitio Siempre cierra Siempre Yo creo que me persigue Un asesino Y soy tan tonto Que me mata Como en este juego, bro En la vida real Me persigue a mí un asesino Y adiós tumbado, bro La cago, bro A ver Aún no se ha localizado el lugar Va, va, va Hay que encontrarlo Vale ¿Y si voy agachado? ¿No me escucha? Cuidado Tumbado ¡Corre, coño! ¡Cierra! ¡Cierra! Vale Otra linterna No sé para qué quiero más La verdad Aquí debería haber algo Las llaves tienen que ser para algo Dios, no me jodas Que no va a haber llaves En serio ¡Eh! ¿Es aquí? Es aquí, bro No No va Vale ¿Qué? O tiene varias salidas al juego Ah, que esa no es la llave O O faltan más llaves O algo No sé Pero what Es aquí Es aquí, ¿verdad? Son cinco llaves Las que debe encontrar ¡Cinco llaves! Tú estás loco Cinco putas llaves Para poder escapar ahí Vale Por lo menos ya sé el sitio Por lo menos ya sé Dónde es Ahora el problema Es que hay que entrar A todos los sitios Sin que ese cabrón Me reviente A ver Yo creo que Me cago en la puta Y que el pata me ha Está muy loco, tío Ay 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 Mira, le hago un giro De 180 grados Lo dejo todo loco Oye Mira, otro, otro Madre de Dios Vale Vale, vale, vale Es difícil, ¿eh? Si te ve Yo creo que A no ser que estés Muy lejos de él Lo tienes crudo, cabrón Lo tiene un poco crudo A ver Calma Mira, primero vamos a registrar Por aquí A encontrar las llaves ¿Va? Venga, tío No debe ser tan difícil Tampoco Eh, eh, eh Eh Va, aquí Aquí, 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 aquí Aquí Vale, bro Una lata Vale, bro Vale Tío, una puta llave Solo pido una llave Pero es que No me sale llave Ahora Aquí No me sale llave Hermano Vale, a ver No me puedo saltar Ninguna puerta Va A ver, bro Pero no entiendo Lo de la cordura En verdad Pero ese puto Psicopata ¿Dónde está? Es que está puto loco Pero vale Vamos a ver Vamos a entrar aquí Y cerramos la puerta 100% Vale Pillamos esto Pillamos esto No hay nada No se pueden abrir los cajones Aquí tiene que haber No ¿Cómo que no? ¿Dónde coño están las llaves? Pues la puta Me va a ver Es que aquí debería ir el último lugar Yo creo Cierra la puta puerta A ver, bro Ah, vale Una, dos, tres Es que estoy ciego No había visto esto Una, dos, tres, cuatro Son cuatro No cinco Porque una Ya está puesta ¿What? Ah, no No funciona Habrá que encontrar Dónde va cada una O... ¿Qué cojones, hermano? No hay llave Por ningún lado No hay llave Es bien random esto ¿Dónde está, hijo de perra? Vale ¿Me ve? Está allí ¡Bro! ¿Habéis visto el ojo que tiene? ¡Bro, bro! Que da igual lo que haga Que me ve Que me ve Ya están todas las llaves Que no, cabrón Pero... ¿Y cómo le hago? Ah, sí Hay que seguir un orden Soy tonto perdido ¿Ya? ¿Solo hay que hacer esto? Soy gilipollas, ¿verdad? No hay que encontrar llave Pero no va Ah, hay que seguir un orden Hay que seguir un orden Creo darle rápido A ver Vale, creo que hay que darle rápido Vale, mira Rápido, ¿no? ¡Ah! Vale Vale, era pendejo Perdón, era yo el problema Vale Oye, me lo he pasado Bueno, bueno Vale Seguimos avanzando Ok, ok, ok Vale, veamos Oh, gasolina Gasolina, gasolina No puedo pillar gasolina Vale Bien, pues mejor Que me lo haya pasado así Uh, hay muchas de esto Uh, cuando hay tantas cosas Es porque va a ser difícil O... O qué, bro Tómate una O una linterna Por si acaso Otra Bro, qué cojones A ver Otro puto parking De mierda Joder Guay Este da peor Mal rollo Cuando me salga el tío En la oscuridad Voy a flipar, ¿eh? Mierda No haga ruido En el charco Inútil Cierra la puta puerta Aquí no hay nada Me va a reventar Me va a meter Un reventón, bro Y de paso Me va a meter Un senpón También A ver Esto ya se pone Cada vez más tenso Me cago en todo No pises charco Idiota A ver Guate, imagina Que entra alguna sala Y está el tipo Oye, oye, oye ¿Es aquí? Vámonos Uh, creo que he acertado Está acá Tiene linterna Es verdad Es que soy un poco gilipollas Mierda ¿Qué? Hermano ¿Qué hay que hacer aquí? Simplemente ir Para allá Pues se cansa Por andar dos metros Será A ver Ah, necesito Una tarjeta De autorización ¿Y esa cara? Estoy en la linterna Pone Permanecer en la luz Vale Permanecer en la luz Guau Tenemos que ir aquí A conseguir una tarjeta Oh my Oh my god ¿Me he escapado? Me cago en la puta Oye, pero Va tomando forma el juego Creo que cada vez Se va poniendo más emocionante Permanecer en la luz Vale ¿Qué cojones? Tengo que elegir una puerta Cualquiera O Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué? Security terminal Y puedo cambiar esto ¿Qué cojones? Hay que descifrar algo ¿Tú estás loco, hermano? Si hay demasiados números Cabrón Uy, ¿qué voy a saber yo? Si no se ve una mierda ¿Qué cojones? ¿Alguien le sabe a eso? Creo que Pinta complicado Pues eso parece A ver Vamos a continuar Para acá Eso es trabajo Desde chino Literalmente A ver ¿Esto qué es? What the fuck Mantente la luz Dice Bueno, vamos a seguir Por acá Puto túnel Con 200.000 puertas Vale Y parece que Solo las de exit Se abren Bueno, vamos a seguir Ah, no No me deja avanzar más Vale Creo que los números De las puertas Significan algo ¿Verdad? Mej Ponía mej Sí Pero ¿Significan algo Los números? Porque como tenga que memorizar Todo Hostia 399 A ver si lo pillamos 9 7 94 No sé a vosotros Pero ahora sí que Para mí se está poniendo Interesante el juego Antes parecía un poco más La puerta número 1 What? Estoy aquí otra vez Vale, pero no Tengo que volver a salir ¿No? Porque necesito Descifrar eso Yo creo A ver ¿Qué cojones? Necesitamos la tarjeta Tenemos que salir Sí o sí Porque para qué vamos A volver al mismo sitio ¿No? A ver Ese Es donde antes ¿Cómo que donde antes? Creo que los números De las puertas Son niveles Nada más ¿Niveles? Ah, claro Por eso es el nivel 1 Entonces ¿Alguien sabe Qué tengo que hacer? Por favor Díganme Por favor Si alguien lo sabe Qué tengo que hacer No quiero estancarme Mucho aquí Vale 37 No se van a abrir No se van a abrir Tiene sentido Que la del 1 Se abra Porque es nivel 1 Nivel 7 Nivel 9 No tengo ni puta idea El pool de ese Ya, pero En cada puerta Hay un nivel Al azar Sí, pero Solo me deja abrir La 1 A ver Mej ¿Qué coño es Mej, tío? ¿Cómo coño Descifro esto? Si apenas se ven Las letras bien A, H, L, K, L, F Vale Hay que mover Pero, pero A ver De ¿Qué eres Code? O no sé qué ¿Cómo le he movido Antes? No tengo ni puta idea Busca el Mej ¿Pero cómo? No creo que sea Busca el Mej Ah, vale Con esto Vale ¿Cómo que busque el Mej, tío? Hay 3 opciones 4, 5, 6, 7 Vete a tomar por culo 8 opciones 8 opciones En cada línea Creo LOL 8 putas opciones ¿Cómo es, tío? Tienes que hacer Que los números Sean los mismos Que los de la derecha Ah Oye Parece que sí, ¿no? Pero ¿Cómo coño? ¿Cómo? O sea Pero es que no termino De entenderlo En todos lados En todos lados ¿Verdad? Vale, vale Entonces no es tan difícil Hay que repetirlo En todos lados Este No, no es ese ¿No es ese? ¿Es ese? No, no es ese Casi Parecía Pero no ¿Es este? No, no lo es No, no Hay que repetirlo Parece LD LD A ver Este sí es Mira, mira, mira Ese es Ese es Vale, vale, vale Ese lo tenemos A ver Ah, pues sí que es eso Gracias, amigo A ver Pero Faltan muchos Faltan muchos Falta alguno Que otro ¿Verdad? L, L O los que más se parezcan A ver Este se No, tío Ay, me lo remueve todo No me jodas Ah, me cago en su puta madre Bro A ver L, O, J, R L, D, J, R Mira, ese es igual Ese es igual Idéntico Pero ahora este El problema es que no me sale igual ¿No? L, O, J, R L, O, J, R L, O, J, R L, O, J, R L, D, J, R No, no sale L, O, J, R ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora Si no me sale O tengo que ver lo azul O sea, lo verde Simplemente que se repita lo verde En los mismos sitios Voy a probar con eso No No sé ¿Qué cojones? No entiendo Que no Pues díganme ¿Qué hago, gente? Alguien lo sabe Pero no que vienes de terror Estos clipes Que sí da miedo Cállate Es lo que ha votado la gente Joder Qué putos haters de mierda Siempre molestando No os gusta Lo siento, amigos Es difícil contentar A la audiencia que tengo Siempre hay mil haters Dando el por culo Ve a otra puerta Dale a confirmar La parte que está bien Ah, sí Ah, vale Vale Yo pensaba que No podía ser así Entonces Ahora me sale otra Aparecida O no ¿O cómo lo hago ahora? ¿Qué pasa si fallo? No me jodas Se resetea Esto es un por culo, ¿no? Esto es un por culo A ver LD, 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 LD No sé cuál es Me está tilteando esto Que alguien me ayude, tío Nos complicamos más de lo que realmente era Pero es que no está Solo sincroniza lo verde En serio Pero es que aquí no sale nada verde ahora Vale, voy a probar a sincronizar lo verde Vale, nada verde Y aquí tampoco Vale, este Vale Solo lo verde, entonces OPCTBL No me jodas Sí que me estoy complicando más, eh A ver si sale algún OPCTL solamente A ver OPCTL Ah, míralo ¡Bien, coño! Y ahora Int más Int ¿Verdad? Míralo ya Vale, joder No era tan putamente difícil Y aquí está la tarjeta O... No me jodas Hay mucho puzzle Hay mucho puzzle en este juego, ¿no? A ver What? Enable Vale Hemos activado la luz Ok, ¿y ahora? Vale Un ordenador ¿Qué? Nivel 0 Cochera Puerta S Pero, pero ¿Qué cojones? A ver Espera, espera ¿Cómo se sale de aquí? No entiendo Es demasiado puzzle esto Algunas cosas aquí Pararse a pensar Bastante, ¿no? Puerta no sé qué Puerta S Cochera ¿Será esto? No Habitables zonas Peligro mínimo Peligro de cordura Clase 1 Rieco mínimo de cordura Es un almacén grande y extenso Que presenta piso y paredes De concreto Barra A ver Voy a otro lado Tío, quita esta mierda A ver ¿Qué coño hay que hacer? Eso a lo mejor No sirve de nada Aquí no hay nada En la En los armarios Eso es relleno Ya, ya veo que es relleno Entonces Solo tengo que ir aquí No me deja No me deja darle al ascensor Seguro que es relleno ¿Por qué no me va? ¿Por qué no me va? No me va ¡Punto ascensor de mierda! ¡Qué raro! ¡Qué raro que no funcione, bro! Pues no, no va Vale Este ordenador No sé Son los mismos todos Joder, me pica la nariz Ah, me pica demasiado la nariz Vale Nivel 0 Puerta X Esto es lo que necesito Para proteger a nuestros Hemos colocado áreas restringidas En modo de alta seguridad ¿Quieres desbloquear? Ah, mira Hay que hacer esto Organización Mayor Explorer Vale No, pero dale ¡Gilipollas! ¡Dale, coño! A ver Vale Que sí quiero desbloquearlo Ah, run Vale Ok Ya le he desbloqueado Has desbloqueado las puertas de alta seguridad Ah, vale Ya está Solo era eso Ok, ok, ok Vámonos Vámonos Ahora ya debería dejarme Va Va, va, va Abre Bien Continúa, abro Meje es una organización Ya, entiendo Una organización criminales De criminales Ok La 1 La puerta 1 A ver Me pica demasiado la nariz A ver Vale 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 Y ahora ya debería ¿No? Ya debería dejarme Ahora sí Vale Se abre Y yo creo que ya Siguiente No me jodas Otro puto park Hostia puta ¿Qué? ¿Qué? Ah, es Mech Es Mech Otro puto monstruo distinto What the fuck No me jodas que empiezo ¿Qué? ¿Qué cojones? No me jodas que me manda para allá otra vez Ah, vale Bueno, sigo aquí Vale Por eso lo de la luz No ¿Qué dices? Me han desactivado otra vez Me van a hacer ir al otro lado No te creo No te creo Bro Ah, se abre ahora La puta linterna Usa las gilipollas Inventario No tengo linterna La necesito sí o sí, ¿verdad? Me mata Oye ¡Hostia puta! Vale, necesito linterna 100% Actívalo Que active el qué, cabrón A ver Pero es que no tengo ni linterna ahora mismo Me la han robado, cabrón A ver Habrá algún truco, tío Habrá algún truco Esto no se puede hacer nada ya Vale Ya sé Quedarte quieto cuando se apague la luz ¿Verdad? Ah, no Aquí hay luz Vale No va a venir nunca la luz, parece Entiendo Ya lo pillo Mierda ¿Aquí puedes salir? Espérate Vale, vale, vale Ya Ya lo pillo No hay nada Qué mal rollo Aquí no hay nada Vale, hay que tener cuidado A ver qué hay aquí Quita Coño Que no veo Con una linterna No sé si se podría Aquí no hay nada Nos vamos ¡Hostia! Es que hay muchos ¿Qué pasa si... A ver Vale ¿Y cómo voy de un lado a otro? ¿Cómo coño voy de un lado a otro si no tengo luz? Si me quedo quieto a lo mejor no me mata, ¿no? Son muchos, sí Pero si me quedo quieto no me mata O sí A ver Espérate Están campeando Tienes que correr Sí o sí ¿Seguro? Bueno, espera A ver Quiero comprobar Me estaban campe... Vale Es difícil, ¿no? O sea, debe ser jodido esta mierda A ver Tiene pinta de que es jodido, tío Por la derecha Pero es que en la derecha no hay nada Hemos ido y no hay nada, cabrón Por eso estaba probando a la izquierda Dios, se ve desde lejos venir a mí Corre Vale Y luego... ¡Bro! ¡Es imposible! No solo ve a la habitación es de la derecha Vale, he visto que a la siguiente igual alcanza Si hacemos bien el timing Pero parece muy difícil Joder, la cordura de mierda Vale Me la voy a jugar ahora Mierda ¡Luz! 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 ¡Bro! ¡La luz! ¿Por qué tarda tanto? Tendría que haber ido corriendo de una No es difícil tú te complicar Vale El típico listillo tonto que está en su casa Arrascándose los huevos y solo sabe opinar tonterías Vete a la mierda, bro Vete a la mierda A ver He encontrado... Vale Eso para correr está bien Si me la tomo mientras corro no me canso Pero claro Pero claro es que me van a campear ¿Verdad? O... A ver Que he pillado ahí Ahora si hay objetos Inventarios Ah Dos latas Pero pero What the fuck Me están campeando Me están campeando Hijos de puta Pero what the fuck Corre 3, 2, 1 Corre gilip Me cago en la puta Hay muchos Vale Creo que si me he parado a beberme la bebida Va más lento el hijo de puta este ¿No? Pero es jodido eh A ver Creo que si me he parado a beberme No se me ha parado porque se ha cansado el panza de mierda Esta y mi Si ya veo que esta y mi Ta y mi Míralo tío Que asco Es que se cansa muy Muy rápido Tómatelo antes Vale Lo tomaré antes Pero necesito esta mina si o si Porque veo que Buah si cansa con nada No lo vea Pero aunque no lo vea me mata Se gira solo cabrón Mierda ya la he cagado Luz Ya la he cagado Luz Nah pero que va No me da Y O si Pero estaba llegando Que asco Me esta dando asco Me esta dando mucho asco este juego Veremos a ver si no lo quito de una Me cago en su puta madre Me esta dando demasiado asco No te sube la stamina Solo para la cordura Pero que es la palabra cordura La vida Mierda ya la he cagado Ya perdí Vale Entonces que mierda Entonces que mierda hago Hacer un buen timing No hay que tomarse eso Yo pensaba que eso me daba energía Y podía aguantar más tiempo corriendo No se bro Ah que te vuelves loco Eso es la cordura Ah claro Estar cuerdo Si Tiene sentido Vale A ver Pues hay que vigilar la cordura un poco Pero hay que hacer bien el timing Muy bien Vale Espérate Es que hay veces que dura más la luz ¿Verdad? Me la juego en esta Parece que esta va a durar más No Si Si Pero que falso Me están robando Me están robando Cabrón Tío me están robando hermano Pero si estaba ya ahí Que mala suerte A ver No te tomes eso Que se canse igual Debe ir más rápido Que no corre más Que se canse y se para Es que no lo entendéis Va Es que se para y se cansa Enseguida el puto gordo de mierda A ver si encuentro esto Va No volverme delto loco Vale A ver Vamos Va Me la tomo antes de que salir Pero que es lo mismo Coño Que no por tomarme eso Voy a ir más lento Y tontos Bro O si A ver No Corre igual Mierda Aquí no me hace nada ¿No? ¿Cómo? Vamos rápido Por favor Es que se cansa Es un inútil Ahora sí No me robé No me robé ahora Vale Aquí no hay nada ahora Va 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 Está bien Está bien Hemos avanzado Joder Cómo me persigue esa mierda Vale Mierda de esta Necesitaremos Y más Creo La cordura está bien A ver Esperamos Vale No No llego No 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 De milagro Dios A ver La cordura ha bajado No baja De milagro Va 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 Se puede Ya Ya le pillo El truco Ya Ya Lo pillo Ahí Descansa Full Descansa Full Y nos vamos Me tomo esto Espérate Corre Corre Gilipollas Corre ya Vale ¿Y ahora? Vale Nada 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 Y ahora ¿Y ahora qué? Para la derecha No hay nada Vale Solo quiero ver Ahí ya no lo pasamos Creo ¿O qué? Gua tío Qué rápido No eso es que va a durar Poco Mierda Vale Estamos 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 cerca De la salida Hostia ¿Es aquí? Es la salida Qué tenso La verdad que sí Creo que esta es la salida Vámonos Bien Gente Espérate No Aquí no hay luz Aquí ya da igual Vale Bien Imagínate que te pasa esto ¿Por dónde debo ir? Estación O diversión Gente Lo bueno del juego Es que te da varias opciones También Está chulo Izquierda Derecha Encuesta Venga Hagan encuestas Rápido Hagan encuestas Rápido Fun Dice la mayoría Fun Encuesta muy rápido Please 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 Y me dicen Que gana A ver Fun es más difícil No Entonces nos vamos por estación Cabrones Como me raye Que es muy difícil El fun Te vas a cagar En todo ¿Quieren fun? No me jodas Es un nivel Muy tryhard El fun No me jodas Me lo pasaré Diversión Ha ganado diversión Es que no puedo verlo Díganme Algún mod Diversión con C Sí Que bien escribe Venga Vamos a la diversión Vamos a la diversión A ver Ta 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 No es tan difícil Dicen Veamos No pero en serio ¿Cuántos niveles son Para pasarse el juego? ¿Cuántos niveles son? Vale Ganó diversión Ganó diversión Pues vamos a diversión Vamos a divertir Cionismo A divertir Jeje A ver Joder Si que es largo el túnel ¿No? No No acaba nunca esto Hermano Pero esto es así En bucle Y aquí No me jodas Aquí no llega Si llega Si Una puta araña De mierda Hermano Una araña De mierda ¿Qué coño hago Para esquivarla? Creo que va a ir Su puta madre a fumbro Eh Venga va Un último intento Pero que hay que hacer Hay una linterna Si pero que le hago Que hago con la puta linterna Tienes que correr Pero de que sentido Tiene volver al inicio Otra vez Si tío Como falle Me voy a la estación Me la pela ¿Dónde está? ¿Y si es troll? Claro Es que puede ser troll Y hay que ir a estación Y aquí me queréis trolear mucho A lo mejor es imposible Pasar por aquí Por la araña Nah Y encima va a correr Más que yo Yo me canso Salí la linterna Vale Bro Vale Ahí viene ¿No? No me puedo esconder aquí ¿Verdad? Nah Me revienta Se pira Vale Que se pira Y puedo continuar Vale Vale Creo que hay que conseguir Llegar ahí A algún sitio A ver Está difícil O sea Creo que no se puede Es troll ¿Verdad? O sea Es troll Había un gas ¿Ese gas Lo mata o no? Yo jugué El juego Y no se puede Dicen que primero Debes pasar por Estación Para desbloquear Diversión Ah Vale Tócate los huevos Entonces Vamos para estación A ver Puede ser Habrá que hacer algo aquí Y luego poder ir Al otro lado Vale Vamos a ver ¿Qué coña ¿Qué coña que hacer ahora? ¿Qué coña que hacer ahora? Mierda ¿Va a salir un bicho o no? Pero What Vale Otra linterna Lo mismo de antes What Vale Ahora no hay araña ¿Qué coño? Su puta madre Qué susto Cabrón Me agacho Eso me mata No creo Pero No sé Mierda Viene Viene por atrás Corre Corre bro No te canses No se cansa ahora Corre Bien Lo he visto Menos más Si sigo recto Creo que me matan Ok Muy bien Buena 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 Loco De aquí nada A ver ¿Qué nos encontramos ahora? Vale He visto de milagro Ha sido intuición Loco Más que nada A ver ¿Qué hay? Una puerta Que parece Que no se abre Air Substadium West Substadium ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones Ha sido eso? What Se ha abierto Solo Vale Hay que descifrar algo ¿Cómo va esto? A ver Espérate Que no tengo ni idea No tengo ni puta idea Hay que activar todo eso En otro lado Supongo Para que se ponga verde Vale Uf Que mal rollo Vale Vamos para acá Aquí On Off Eso está on Eh Bueno A ver Eso está on Está todo on What? Está todo para arriba ¿Qué coño hay que hacer? Un coche Ah no No es un coche Es una mierda No sé Alguien me dice ¿Qué tengo que hacer? What the fuck No sé La verdad Y esta máquina No sirve nada Pues Vamos a irnos Aquí tampoco se puede Ah sí Bebida almendra A ver ¿Cómo va la cordura? Está bajando un poco Vale Pues Vamos por aquí Ah Es que es bien raro esto Es bien raro What the fuck Bro A ver No puedo pasar ahí Ahí aparece Un perro monstruo Alúmbrale Para asustarlo Y alejarlo Un puto perro aparece Es como un laberinto No me jodas Que es tipo laberinto Y yo ya no sé Donde estoy Estoy perdido Nah no No es tipo laberinto O sí Aquí hemos estado No te canses Que Vale Aquí hay puertas Vamos a ver Buah Buah bro Vale Espera Espera Perdón Estoy equivocado Abre Tío 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 ¿Por qué no abres ahora? Joder Filipollas ¿No va? Ahora Y ese no va Vale Esto ya cuenta Yo creo que sí ¿No? Vale Pues hay que buscar Más Puertas De esas Creo que eso ya estaría A ver Puede que aquí Míralo Aquí hay otro Lo rojo Vale Ah Esto para arriba ¿No? Ah Y esto también Tócate los huevos Ah Tiene que sonar Vale Lo hemos hecho mal La otra la hemos hecho mal A ver Vale Eso Esto no va Ahora Vale Ok Faltarían más Una más Por lo menos Creo Pero ¿Dónde mierda Está la caja? Aquí Míralo Yo creo que con esto Es suficiente Vale Y ahora hay que escapar Cuidado No haya ningún bicho Aquí me han dicho Que sale un puto perro No me jodas Que se ha abierto Eso ahora Amigo Son seis más Seis Más Pues entonces Tenemos que ir por aquí Y descubrir otras tres Mierda Cuántos Puzzle ¿Por qué no? A ver Vamos por aquí Por ejemplo Deben ser tres puertas más Porque esto no se abre ¿Verdad? Vale Debe ser esta O una Vale Para esta caja No Eso no Eso Tienen que ser de estas Siempre Vale Ya tenemos una A ver esta puerta ¿Hay algo? Buah Bro No me jodas Que tengo que ir por ahí Qué puto Vale Le tengo que alumbrar Ah sí Bro Qué bicho más raro Me tengo que ir ¿Verdad? Ah vale Se va Se va Se va ¿Qué cojones es eso? Qué random Voy a cerrar la puerta Aquí What the fuck Bro Qué puta cosa Tan random Vale Ahí hay un puto agujero En la pared Será por aquí Buah Tío Es gigantesco esto A ver No vaya a estar por aquí Vale Parece que no Tiene que ser Una puta luz Muy grande Vale Avanzamos Vale Aquí hay una Muy bien Lo para arriba Vale Bro Me puedo mover Y aquí Dime que está la otra Buah Esto no acaba aquí Al fin Bro Vale Ok Pensé que eso era un gato Creo que me estoy volviendo loco A ver ¿Cómo va la cordura? Buah Toma Toma Tómate Tómate esto Tómate esto Cabrón Vale Desde aquí no Eh Objetos Al dos Vale Click Mierda Mierda Puto perro Con cara de Mariano Bro Me cago en su puta madre Joder En serio Desde el inicio No me jodas Que desde el inicio Bro ¿Dónde estoy? No te creo Estoy perdido Bro No me dejéis en un sitio Random Ah no Oye De puta madre Bro De puta madre Menos mal Que no se resetea todo Si no iba a jugar Su mamá Porque yo no Bro Se me estaban quitando Ya la cana Vale Está bien Está bien Está bien Y se queda guardado Mejor tío La verdad Me daba pereza Hacer todo de nuevo Gracias swing Gracias por los 15 meses De zoom Que grande el swing Lo malo sabéis que es Que no tengo linterna ahora Esto que pasa ¿Me muero? A ver Vale Si que me muero bro Tenía Yo Tengo que Comprobar estas cosas Yo soy un curioso Y por curioso A veces me mato Claro ¿Dónde estoy? Joder bro Vale Vale Entonces por aquí Supongo Allí Vamos a ver Linterna Vale 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 No 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 tengo linterna Sin linterna ¿Qué hago tío? Dale al uno Para linterna No me jodas La sigo teniendo No No la sigo No tengo Mira mi inventario Estoy vacío tío Por eso te digo ¿Dónde cojones hay una puta linterna? Porque sin linterna No puedo hacer nada bro Alguien sabe ¿Alguien sabe dónde aparece De nuevo? Acho Estoy hasta los huevos De que me pique tanto la nariz Es que encima No me puedo arrascar mucho Porque me duele por dentro Tío Tengo que ir Con cuidado Que molesto Va Eh Pa 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 Ah mira Aquí No Vale pues no tengo linterna Sin linterna Jodido Aquí Aquí Ahí Vale Tenemos linterna A ver si nos pasamos esta zona Por lo menos Va Vale Aquí Dale 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 Al uno Ahora si ¿No? Ahora si Siempre con la linterna Baja Ahora viene el ojo Digo Cuidado con el agua No nos electrocutemos bro Estaría feo eso Hola El perro ¿Me ha visto? No me ha visto No me ha visto Si no me ve mejor Pero me va a ver ¿Verdad? Mierda Hijo de puta Vete 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 Chucho Vete Chucho De mierda Vete cabrón Vete Chúpala Hombre Ya se ha pirado Eh Que bonito Más feo Que su puta madre Eh No me jodas Que aquí no hay nada Aquí no hay nada Va Va No lo pasamos Va Se puede Bro 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 Es más feo Que el parto De un mono Bro Joder Vale Debe ser acá Bro En serio Esto no acaba nunca Cacho Pero anda salió Tío 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 Tronco Aunque hay más de uno ¿Verdad? Debe ser que hay más de uno Mira la mierda Chucho Venga Puto asco Bro Puto perro asqueroso Rarito Parece Rockstar Bro Es como una mezcla De Mariano Y Rockstar Bro Joder Deja de campearme La puerta Hermano Ah Tira la mierda Ah Ah Ya no puedes pasar ¿No? No 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 puedes Joder Tiene hambre O algo El tío Oye Aquí hay algo No hay nada Parece Es fake Bro No tiene que estar Muy lejos Lo que falta Va Otro puto Perro Hermano Vale O Por aquí Me señala La flecha Será troll Es que hay Demasiadas puertas Hostia Que aquí Si viene Cabrón Aquí si viene Hombre Si me vienen Dos a la vez Uno por cada lado ¿Qué es tío? Que puta Loco Eh No pero ¿Dónde están? Joder Que puta Mente Random Loco ¿Qué es esto? Que no Que no Que tiene que ser Una luz roja Joder Esto es infinito ¿Qué? Me cago en la puta Aquí Por fin Cierra por si acaso Por fin Coño ¿What? ¿Qué cojones? A ver Un puzzle Insano Bro Vale 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 Así Así Vale GG bro Vale Faltarían dos más ¿Verdad? Dos más 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 Vale Otra linterna Por si acaso Parrita energética Hermano Ok La verdad Que me lo voy a tomar Ponte Ponte gordito Oh Que rico Me comería ahora una Buah No me jodas Uy Casi me mato Tengo que volver Todo otra vez Y elegir otra puerta No me jodas Pues si que se complica Este final Buah Que puta pereza A ver Uno Vale 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 Otra vez Por acá Vale No La linterna Me he quedado sin pila Ah no Si Menos mal que tengo otra ¿Verdad? Tengo otra Bro Tengo otra En el tres O A ver ¿Cómo se selecciona? A ver Esta si va Vale Ah que se gasta también La linterna Ajá Vale Pues no se donde hemos venido Por aquí Vale Si Esto es lo de No Ah vaya puta Ah que rayada Tío No se ni donde estoy Pero que cojones Hermano Por donde es Pero Por aquí No Aquí ya hemos estado Vale Vámonos Pero es que Que paranoia Infinito Otra vez aquí Pero me he perdido Bro Gente Me he perdido A ver Mierda Aquí Aquí Ah había uno Aquí Tío Hostia Vale Estaba fácil En verdad Mierda Ah ya Vale Facilito Oh Faltaría uno Vale Hemos hecho A ver Será que Hijo de puta No se si es por aquí O no O es Para el otro lado A ver Vale Vamos por acá Puede ser aquí Tío No No tiene pinta Joder Pues igual iba a ser por ahí Aunque creo que por ahí Vinimos Tío Dime que está cerca Bro Son troll Bro Otra Aquí O aquí o aquí abajo Una de dos Pero hay muchas puertas Tiene que ser una de ellas Pero tiene que ser una Sea como sea Va Joder Aquí Va aquí No Aquí ¿Dónde? ¡No! ¿Dónde estaba el puto perro feo De mierda? Último intento Ya la verdad me está estresando el juego Ya las cosas como son Me está empezando a estresar un poco Ya Darwin No, sí Va a hacer tres Tu puta madre Voy a rodear yo todo eso Una mierda Ya me he aburrido de este juego A tomar por culo Gente Despídanse para YouTube ¿Qué voy a hacer yo las tres otra vez? Si me tienen dando vueltas como un gilipollas Para que venga Luego venga un perro con cara de Mariano Y me coma los huevos Bro Pero si había una pared ¿De dónde ha salido el hijo puta ese? Anda Va a jugar su puta madre No juego más, tío Ya me lo pensaré ese otro día Pero no Está guapo el juego Pero la verdad que Se puede hacer algo tedioso a veces La verdad Y eso a mí Yo me estreso con estos juegos A tomar por culo Muy chulo, amigos Muy chulo Saluden para YouTube Espero que les haya gustado Pero yo ya me he cansado Del perro de los cojones Agradecen si dejas un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo! ¡Adiós!